Sí, a este el visitante. Bueno, alguna vez estuvieron acá. Sí, claro, claro. Bueno, te voy a dar ahí, bueno, el negro, ahí está. Se pone el auricular para que escuche la pregunta y Pablo le pueda también consultar. Primero que nada, gracias por tu tiempo de preguntarte cómo se trabaja a los dos. Vení, vení, vení tranquilo, estamos en vivo produciendo Pablito, obviamente sepan entender y bueno, gracias también, Nero, por tu tiempo. Les pregunto a los dos cómo se prepara esta semana previa a un partido tan importante contra River. Venían de jugar contra Racing, de visitante, otro marco, un grande también que necesitaba y venía de ganar por Copas Americanas, pero tenía que sumar en el ámbito local. Le pasa algo similar a River, pero a River le va a tocar de visitante en este caso. ¿Cómo lo preparan? Bueno, en realidad como todos los partidos, obviamente siempre en las previa nos ha pasado acá y en otros clubes que en las previa, eran ante un rivales de los grandes del fútbol argentino, se genera, vienen ustedes, se genera una trascendencia distinta a la habitual. Y lo entendemos así y no nos molesta en absoluto. Lo que intentamos es que no nos desenfoque, que no nos desenfoque, no hablo del cuerpo técnico, sino hablo de todo nuestro mundo platense, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, que nos desenfoque y que mantengamos el equilibrio y el estímulo correcto que utilizamos habitualmente para cada partido. Negro, te pregunto puntualmente, el charlar con los jugadores, porque llegamos y estabas hablando un rato largo hoy con Vicente Taborda, un jugador importante, y que no sé si él lo vivirá de una manera especial, pero bueno, viene de jugar en Boca, en el frente de esta River al fin de semana, y para nosotros, sobre todo los periodistas y quizás el mundo exterior, es una pica o un partido especial. Vos para con él, él para con vos. ¿Cómo lo toma en estas semanas que estuviste hablando un rato con él? Desde que llegamos él sabe que siempre hay un bien común, que siempre es más importante el equipo que las individualidades, esto es así. Estamos hablando un poco de todo, de la vida, nosotros le damos mucha importancia a la parte humana, de cómo se sienten los jugadores, cómo están, no solamente los que juegan, sino que los que no juegan, que por ahí son los que están más lastimados, que no tienen la posibilidad de competir. Entonces, después lo que pasa es platense, es platense, platense River y nada más que eso, y así tiene que ser, así lo toma él, y nada, ojalá tengamos un buen partido, solamente eso. Pablo, ¿le podés preguntar también a Gómez, que él te está escuchando? ¿Cómo les va a los dos? Pablo, Vicente, los saludas para Sergio, para Fabio. Bueno, un poco lo que es este recorrido, con este presente, con este nuevo objetivo que tienen, más allá de que recién hablábamos de los números, la ubicación en sí del calamar, en lo que es la mitad de tabla, pero de cara a esta mejora que se siente. Y ustedes, ¿cómo vienen implementando todo este día a día, este trabajo, y si sienten estas diferencias con el recorrido de otros equipos que venían llevando ustedes, como profesionales, ahí desde el banco, ¿no? Lo que es el ascenso, que sé que también les tocó hacer un paso por ahí, a este presente que tienen en platense. A ver, acá lo que coincidimos es que los tres jugamos acá, Fabio, Walter Zunino y yo, que es un sentimiento especial que tenemos por este club, y después la otra coincidencia es que nosotros, nuestra carrera va en paralelo con el crecimiento del club también. Nosotros, obviamente, el objetivo tratamos de que sea claro, de que sea el partido a partido, que después, obviamente, si ganás partido, seguramente te invite a soñar con algo más. Pero hoy tratamos de manejarlo de esa forma, de que estén tranquilos, de que el partido más importante siempre va a ser el próximo, y eso va a ser lo que te va a llevar a algo más. O sea, olvidarte de las tablas de abajo y tratar de ilusionarte con soñar. Me parece que tiene que ver con eso. Por eso digo que este club es importante y, bueno, nada, después de tantos años, volver a este club y encontrarlo muy diferente a cuando me fui, eso me da mucho orgullo y me da mucho placer. Y a veces cuando viene la familia o viene alguna familia que tengo del interior, mostrarle el club, mostrarle nuestra casa, está buenísimo porque me dicen qué hermoso club y la verdad que es eso, es un club que está tratando de crecer día a día y nosotros queremos acompañar ese crecimiento con resultados deportivos. Obviamente no es fácil porque es una liga muy competitiva, pero bueno, nada, nuestra carrera es así, de lucha y de seguir insistiendo y hoy tenemos esta posibilidad de ser entrenadores de primera división y tratamos de aprovecharlo al máximo. Bien, Leán. Bueno, le hago una mayor y no le voy a robar tampoco tanto tiempo. Decía que es especial para ustedes. Es también un poco una presión porque te pasa o le pasó a un paralelismo, ¿no?, con otros técnicos que en sus casas cuando hay un sentimiento de por medio, el que no le vaya bien puede un poco, no te digo manchar la imagen, pero sí quizás golpear diferente. Es también un poco una presión sentir que si las cosas no salen como uno la planea en el inicio, puede, si se quiere, quedar una herida y una mancha en lo que es el paso por el club ya hoy como técnicos. ¿Vos te refirís al partido? No, a su paso como técnico a la hora de agarrar. Escuché la pregunta. Ah, no, no, él hacía él puntualmente por este paso hoy en Platense, pero yo les pregunto, digo, al agarrar Platense, al tener un sentimiento con el club, si quieren que es una presión extra, ¿no?, saber que si no te va bien, bueno, queda esa, como les decía, esa manchita. A ver, es una responsabilidad extra. Nosotros siempre intentamos cambiar la palabra presión, aunque existe presión. Nosotros trabajamos en una función que la presión existe y es constante. Y es partido a partido y lo que hiciste bien un partido lo tenés que ratificar el otro o lo que hiciste mal en un partido lo tenés que rectificar en el otro inmediatamente. Entonces, vivimos bajo ese tipo de presiones. Que el objetivo es cambiarlo por una responsabilidad, que sea una responsabilidad mayor. Si la pregunta es una responsabilidad mayor, sí, es una responsabilidad mayor, porque obviamente cuando vos estás ligado, en este caso con el club, como estamos ligados nosotros, por fuera de nuestro profesionalismo que tenemos y que habitualmente, como dice Sergio, nosotros en cada club que estuvimos nos pusimos la camiseta el primer día que llegamos y hasta el último que dirigimos. Obviamente acá hay un sentimiento que más allá de nuestro paso por el club, cuando esto finalice, en el momento que sea, vamos a estar ligados desde otro ámbito, como lo hemos estado siempre, aunque sea en una posición un poco más pasiva, pero amigos, yo estudié a Cazarca en Saavedra, me crié a Cazarca también, más allá de haber pasado por el club. Tenemos muchas relaciones que están, justamente, participan de la vida activa del club. Entonces, desde ya que, como en todos los clubes, intentamos que las cosas sean lo mejor posible. Bueno, y esta, para los dos, recién hablaba Sergio del crecimiento, y bueno, Fabio, en su momento voy conociéndolos, ambos, desde hace mucho tiempo, para Platense. ¿En qué ven que creció, más allá de lo estructural, en cuanto a lo dirigencial, la cancha, hoy la cancha de Platense es uno de los céspedes, vienen de Juárez contra Racing ustedes, que es un grande, y hace mucho tiempo no puede tener un césped como lo tiene hoy Platense. Bueno, ¿qué ven ustedes en cuanto al crecimiento? ¿Dónde destacan más las diferencias? A ver, considero que es un todo, ¿no? Obviamente que a medida que van pasando los años van cambiando también las cabezas de los nuevos dirigentes, tratando de ir cambiando la infraestructura, de que el club esté cada vez más prolijo. Bueno, en el tiempo que yo jugaba, por ahí tenías que ver cuándo cobrabas y demás, era todo más complejo. Hoy ya ni se pregunta, la verdad que están haciendo las cosas bastante bien en general. Uno cuando entra al club se ve algo muy lindo, no solo el césped, sino la infraestructura, los baños, la prolijidad, pero es un todo, es un todo, es un sentido de pertenencia. Por eso siempre que vamos caminando por el club, siempre voy felicitando a la gente, a los chicos que están, los empleados del club, cómo tienen las instalaciones, cómo tienen las cosas limpias, cómo tienen todo ordenado. Porque digo que para que la cosa funcione tiene que ser un todo, y se tiene que sentir parte de ese todo. Entonces la gente que trabaja en el club se tiene que sentir parte de que no son invisibles y obviamente son parte de esto que se está construyendo y ojalá que sigan ese crecimiento. Hay un montón de expectativas para lo que viene, para el futuro, no solamente en la actividad que es el fútbol, sino en todas las actividades. Entonces cuando uno ingresa al club y lo ve después de tanto tiempo, ve cómo está todo y la verdad que te hace sentir muy bien. Me ha pasado hace poco cuando fui a la cancha, particularmente fui a jugar Copa Argentina, cancha de estudiantes de Buenos Aires, y vi las instalaciones, los vestuarios, todo, y lo felicité al presidente porque en definitiva el fútbol argentino tiene que ser eso, dar un paso más, seguir mejorando. Y cuando veo esas cosas me ponen muy contento porque es nuestro fútbol, es el que amamos, y cada día que pasa lo amo más y veo que la cosa va cambiando. Por eso me parece que todos somos parte de ese cambio, ¿no? Desde su lugar uno tiene que tratar de ser lo más paciente posible y colaborar para que ese cambio sea en general, ¿no? Claro, sin cortar las actividades sociales. Es un club que va a crecimiento y ojalá el día de mañana, claro. Importa, a ver, importa todo, importa todo, yo creo que importa todo. En su momento cuando yo era chico había un colegio acá, hoy no está, pero hay un montón de actividades que funcionan y que Platense compite, entonces está buenísimo. La otra vez también estuvieron compitiendo, fuimos a ver que estaban compitiendo en el ajedrez. O sea, me parece que Platense es eso, parece que Platense es eso, es familia y está bueno. La otra vez cuando todo se hizo viral, una charla de Gastón Suso, pero es más o menos el sentimiento de la mayoría que llega a este club. Es importante siempre dejar algo en un club donde está y nosotros lo que estamos convencidos que vamos a dejar es el trabajo y la honestidad con la cual trabajamos. Eso me parece que no hay duda y es lo que pregonamos en cada club donde vamos. Entonces está bueno que eso suceda, está bueno ver el crecimiento. En el más pequeño, en el más grande, me parece que está bueno. Entonces me pone orgulloso todas las cosas que se están haciendo en este club. Gracias, Sergio. La última, Fabio. ¿Cómo sale Platense el domingo? El once. ¿Tenemos el once o queda una práctica más todavía? Queda una práctica más y bueno, obviamente siempre esperamos a ultimar detalles para terminar de confirmar. ¿Son de fijarse mucho en el rival? ¿Van a enfrentar a River? Digo, a ver cómo se para River, a esperar, a ver qué tiene definido River para ver cómo lo paran ustedes. ¿O se mentalizan más en el once que tienen ustedes, en los 20, 25 jugadores que trabajan? No, en todo. Hacemos videoanálisis de equipo propio y videoanálisis de equipo rival. Desde ya que depende con el rival que juegues, condiciona el partido, características colectivas, características individuales. Entonces, el rival es parte importante de un partido de fútbol. Así que analizar el rival y imaginarse situaciones es parte de nuestro trabajo semana a semana. Por eso los partidos son todos diferentes, las preparaciones previas al partido son diferentes de acuerdo rival. No solo en este caso que vamos a enfrentar a River, que tiene cantidad y calidad a nivel individual y también en funcionamiento colectivo. Sino cualquier rival que enfrentemos, todos los rivales, todos tenemos virtudes aciertos y termina siendo una conquista de espacios. Eso es lo que buscamos. ¿Qué espacio deja el rival? ¿Qué espacio podemos dejar nosotros? ¿Por dónde nos puede lastimar el rival? ¿Por dónde podemos llegar a lastimar nosotros? Toda la previa de un análisis que se hace durante toda la semana con cada rival que uno enfrente. Gracias. Por favor. Gracias a los dos por el tiempo. Pablo, está ahí la palabra de los técnicos de Platense que, como repasábamos recién, van a jugar el día domingo contra River. Ahí lo estábamos viendo, a las 19 horas, el encuentro entre Platense y River. Y me quedé con ganas de que te respondiera, después de esa pregunta, cómo sale Platense, que te dijera 3 a 0, ganamos. Y ahí cerrábamos la nota, con ese optimismo de la dupla técnica, agradeciendo desde ya a Fabio. Lo hablamos el lunes. A ver, después si teníamos que editar para copiar el lunes, entonces ese resultado que nos decía ahí Fabio. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com Sumate Unife, sumate un buen día.